muy buenas pilotos como bien sabéis los que seguís el canal este drone que tengo aquí es el nazgul dc5 eco un drone que salió a la cosa pues de tres meses más o menos que ha tenido muchas visitas por vuestra parte al vídeo de review que os pongo aquí arriba el link por si no lo habéis visto y con el que estoy súper contento yo creo que se puede decir tranquilamente que es el drone con mejor relación calidad precio que hay en estos momentos en el mercado y lo he estado volando los últimos 34 meses súper a gusto va muy bien es muy suave y muy predecible es un dronazo la verdad y el precio que tiene lo hace súper interesante pero hay una pregunta que me habéis hecho muchos tanto en redes sociales como en el mismo vídeo en los comentarios diciéndome cuánto corre ese drone cuánto tiempo vuela ese drone bueno pues hice algunas pruebas con lipos viejas pero tampoco llegué digamos a unos valores que os podía dar claramente qué es lo que he hecho qué es lo que os presento en este vídeo bueno pues utilizando este nazgul 5 y utilizando estas baterías que acabo de comprar son unas baterías nuevas de ovonik ya sabéis que es una marca que utilizo mucho pero éstas en este caso son unas 6s 1500 miliamperios pero 150 c este 150 c el c no soy técnico en tema de baterías ni mucho menos ni en electrónica pero al final sería el equivalente a la potencia que nos puede dar esta batería explicado de forma sencilla tener en cuenta que las que utilizamos normalmente son de 100 c este tipo de baterías las 6s por ejemplo o 120 c a lo máximo en este caso son 150 c no es una batería de las más caras ni tampoco sea seguramente la mejor del mercado ni mucho menos pero igual que el drone en cuanto a calidad precio es una batería que está muy bien porque para que os hagáis una idea en las dos baterías que tengo yo que son de 1500 6s 150 c cuestan 56 euros como veis también igual que el drone estamos hablando de un material bueno a un precio bastante ajustado y qué es lo que he hecho pues los he juntado he juntado este dron con estas baterías y he querido ver con esto qué velocidad máxima puede darnos el famoso nazgul 5 eco a cuántos kilómetros por hora llega y por otro lado también cuánto tiempo puede volar y es el experimento que he hecho ahora he probado una lipo para sacar el tiempo de vuelo y otra lipo para calcular la velocidad máxima que nos puede pillar utilizando por supuesto los datos del gps que lleva este bichillo aquí detrás para que os hagáis una idea de la batería de tamaño es muy parecida a una 1300 que estoy utilizando normalmente veis que es el mismo tamaño a pesar de que esta es de 1500 y en cuanto a peso esta está en 243 gramos mientras que la otra está en 235 gramos esto es apenas 7 8 gramos más no es una diferencia importante y los datos de recarga de la batería me han dado que sí que realmente podemos contar con 1550 miliamperios si le exprimimos a tope por supuesto que nunca vamos a llegar a esos 1550 por mantener sana la batería pero es verdad que estamos hablando una batería de 1550 miliamperios pues ya os he pegado la chapadita un poco de qué es lo que voy a hacer y manos a la obra vamos a montar la batería en el drone vamos al campo de vuelo y vamos a darle caña a ver qué es lo que conseguimos con este nazgul 5 eco y unas baterías de 150 c primera batería y vamos a probar primero a ver qué tiempo de vuelo podemos conseguir con 1500 miliamperios y este nazgul 5 eco pues para esta prueba lo que he hecho ha sido volar en una ruta bastante circular todo el tiempo que he podido a una velocidad en torno a 70 kilómetros por hora entre 60 lo mínimo que han dado y 80 kilómetros por hora pues lo máximo que han dado y qué es lo que ha pasado pues lo que veis aquí a los tres minutos estábamos a 3,67 voltios de media por celda que es lo que utilizo como referencia hemos llegado a los cinco minutos con 359 voltios por celda a los seis estamos en 357 y ya a los siete minutos hemos bajado a 3,44 con lo que he vuelto lo antes posible para aterrizar al final hemos aterrizado con 7,28 minutos en 19,39 voltios en el total de las seis celdas con lo cual justo muy muy justo pero ha supuesto al final un recorrido con esta lipo de casi casi nueve kilómetros y después de la prueba de resistencia ha inclinado a tope la cámara veis la inclinación que le he puesto y toca ver qué velocidad podemos pillar con el nazgul 5 y estas baterías de 150 c a ver 80 kilómetros por hora pero queremos probar cuál es el máximo 140 155 kilómetros por hora 160 165 kilómetros por hora yo creo que es el máximo que puede coger este dron y chupando batería a tope vale 100% del throttle sí pues por ahí anda en esta no es recorrido largo pero por ahí 165 kilómetros por hora no está mal eh 100 millas por hora no está mal eso sí el gasto batería brutal en un pilotaje más normal sin darle tanta caña lo que pasa es que saca muy bien de ruido pues eso ahí andamos más o menos es lo que me esperaba igual podía puede llegar a 170 en alguna circunstancia poco especial pero lo veis y machacando a tope por ahí andamos puede aterrizar y prueba superada 100 millas por hora ya las ha hecho el nazgul 5 totalmente serie lleva las hélices de serie y todo que podríamos poner hélices con más paso y le dábamos más caña pero bueno en principio con las hélices de serie por ahí andamos para ser un dron totalmente de serie así no está nada mal los 160 65 kilómetros por hora que ha cogido no sé si habremos llevado a 170 que ya veis que se nos queda el tiempo de vuelo en tres minutitos ni más ni menos es ridículo pero el caso era hacer la prueba y ver cuánto podía pillar entonces ya hemos visto que hace un torno a siete minutos con 1500 miliamperios y nos puede coger una velocidad de 165 casi 170 kilómetros por hora con estas baterías 750 c aterrizó bueno pilotos pero totalmente vertical si total ya te creo pero totalmente vertical iba así el dron que iba en vertical vertical total ya te creo ya iba a tope lo que pasa es que a ver esto al final es con las hélices que trae de serie que bueno con más paso le puedes poner más caña pero no está nada mal muy bien pilotos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente este quería hacer la prueba de que con unas baterías de este tipo que están ardiendo por cierto los motores no los motores no están un poco templados pero bueno no están muy calientes están calientes están calientes quería ver un poco que que podíamos sacarle a de jugo a este nazgul 5 y bueno pues ya lo hemos visto nos vemos en la siguiente darle al like si os ha gustado que hemos sacrificado estas pobres lipos a suscribiros si no estáis ya suscritos y hasta el próximo vídeo que tenemos cosas muy interesantes listos si no estamos en la segunda parte es decir que las mujeres as son las mejores las mujeres las mujeres las mujeres y son las mujeres y ching ¿sabesarse el barn son las mujeres la son las demás Gracias por ver el video